¡Hey, hey gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, aquí Fosfat, y bueno chicos, estamos en Minecraft. He estado esperando a que saliera la 1.7, o sea la 1.7 digo yo, la 1.8, a ver, ¿cómo vamos a llamar a esto? Midgard, mismo, ¿qué cojones? Opciones del mundo, estructuras aleatorias, sí, permitir trucos, sí, por si pasa algo, mundo explota plano, superbiomas, amplificado, por defecto. Vale chicos, y a ver, vamos a darle a ver qué sale. Estaba esperando a que saliera la 1.8 para empezar una serie en solitario, supervivencia en Minecraft, y bueno, ya ha salido, así que aquí me tenéis. Aunque suene un poco triste mi ordenador, si no grabo sí que puedo jugar a 30 FPS, pero grabando a veces me dan pequeños bajones. Pero lo bueno es que espero tener un PC, uy perdón, nuevo dentro de relativamente poco tiempo. Así que bueno, empezaré con esto como lo tengo ahora, y cuando pueda actualizar, pues actualizo. Vale, parece que estamos en un bosque, ¿verdad? No sé, pues vale, vamos a empezar rápido, nos cogemos las típicas herramientas. ¿Cuántas veces habéis visto hacer esto, gente? ¿Eh? ¿Cuántas veces habéis visto a alguien cogiendo maderita de un árbol para luego hacerse un puto pico, para coger piedra, para hacerse más picos? Es la esencia de Minecraft, quitar palos. Vale. Venga, joder, tengo mucha sensibilidad en el ratón para Minecraft, creo yo. De hecho, sí, me voy a ver un momento, chicos. Ah, está muy poca. Bueno, da igual. A ver. Hay un perro también por aquí. Bueno, a ver, vamos a poner esto. Nos vamos a hacer un par de palos. Y me voy a hacer ya una espada de madera. Que sí, que sí, que no hace falta. Otro palo ahí. Y un pico. Ahí. Perfecto. Coño. Te los has cargado a todos, ¿eh? Lo ubico. Cabroncete. Pues nada, para mí. Creo que, mira, ya tenemos cama. Ya tenemos cama. Perfecto. Y un poco de carne, que vosotros me vais a dar más. Ven aquí, vaca. Ven aquí, vaca. Joder. Vale, perfecto. Con un pelín de cuero. Perfecto. Y había alguna más por aquí, ¿verdad? Ven, vaca. Guapa. No la veo, no la veo. Pues nada. Adiós, vaca. ¿Dónde me he dejado mi mensaje? Creo que... Ah, mira, si estás aquí. Algún día volveré por ti. Lo juro. Vale. Pues... Voy a acabar un poco por aquí. Sin más. Por cierto. Screenshot. De las coordenadas de mis spawn. Por aquí ya debería empezar a ver piedras. Supongo. Exacto. Ahí está. Pues nada. Vamos a aplicar piedras. Suficiente como para hacernos, pues, un set básico, un horno y ya sabes. Este tipo de cosas que se hace la gente en Minecraft para subsistir. La verdad es que mi casa no sé dónde hacerla. Aún no tengo claro siquiera si voy a hacer una casa normal como tal. Si voy a vivir en estructuras que ahora hay a mi alrededor. No lo sé, chicos. No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que va a ser larga esta serie. Pretendo hacer todo tipo de granjas. ¡Ay! Llaman a la puerta. Esperad un momento. Ya vengo. ¡Ay! Ya estoy de vuelta. Era un momento que me han llamado a la puerta y tenía que ir. Coño, tengo ya 25. Que me pongo aquí a hacer el moñas. Y no me doy cuenta. Veamos. Una espada. Un pico. Un hacha. Y con esto yo creo que ya nos apañamos, ¿verdad? Vamos a hacernos, ya que estamos, una cama. Ahí está. A ver, vamos a ponernos esto bien. Vale, perfecto. Pues vale, vamos a conseguir un poquito más de madera. Para hacer un poco de carbón. Vale, chicos. Vale, aquí. De esta blanca. Es la que voy a usar para hacer carbón. Vale, cogemos. 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 Y ahora mientras voy a hacer el horno. Y mientras se fabrica. O sea, mientras se queman las cosas, básicamente. Vale, ahí está. Vale, pues lo vamos a poner aquí. Vamos a poner esta. Si vamos a quemar esto. Vale. Pues vamos a observar que tenemos a nuestro alrededor. Estamos en un bosque. Eso ya lo sabemos. Pero a ver si hay algo cerca. Me voy a subir por aquí. Debería serme más que suficiente para poder ver. Oh, mira. Aquí hay algo. Un poquito de carbón hacia la vista. No. Pues nada. Está ya oscureciendo, me parece a mí. No lo sé. Es que tengo esto puesto muy bajo todo. Porque si no me peta Minecraft. Y no quiero que me pete Minecraft, chicos. No sé. Es una manía tonta que tengo. Me gusta que los juegos me vayan más o menos fluidos. Que este no es el caso. Pero bueno. Me apaño. Me cago en el puto bosque. ¿Dónde me he metido? ¡Ayuda! Pues bueno. Vamos a bajar a por comida. Y me voy. Me voy a ir de paseo. Aunque ahora que pienso. Si la comida aún no la he metido. ¡Oh, ya! Pero bueno. Ya supongo que se habrá hecho algo de carbón. Aquí está. Exacto. Me sobra. Y a ver. Vamos a meter... Un filete. Veamos. Pues... Tengo que esperar. No hay más. Voy a coger un poco más de madera. Nunca tenéis suficiente madera, chicos. ¡Nunca! Y la verdad es que las cosas estas que tengo de madera... Las voy a tirar. Bueno, me las quedaré. Hasta que me aburra. O me molesten. Y les diré... ¡Adiós con el corazón! Porque total. No pierden nada. ¿Qué has perdido? 15 segundos de tu vida. Cogiendo madera con la mano. A puñetazos. Con los troncos. Porque eres un macho men. Esto no lo podemos coger ya. Tranquilamente. Toque aquí. Ya llevamos 4. Vale. A ver. Esto no lo ponemos aquí. La cama no la vamos a dejar en el último. Yo lo inventaré un poco desordenado. Pero bueno. Es lo que toca. Vale. Y vamos a tirar con esto. Sobra. Si necesitamos más comida. Pues ahí la tenemos. Y bueno. A ver. ¿Para dónde vamos? Vamos a tirar. Quiero salir del bosque. Me gustan los bosques. Pero... ¡Uey! Ha habido un lobo por aquí. Haciendo de las suyas. Lo bueno. Ya sabemos que en el bosque de nuestros Spawn Chunks. Hay lobos. Así que volveremos. A por ellos. No lo dudéis. Algo interesante por aquí. Dioritan. Desite. Bla, bla, bla. Nah. Vamos Minecraft. No te me lagues. ¡Tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Uuuh! Una pequeña gruta. ¡Ey! Carbón. Perfecto. Vamos a coger carbón. Para hacer antorchitas. Que yo creo que las vamos a agradecer. Tanto vosotros como yo. Porque mira. Está bien eso de... No chicos. Os pongo antorchas para que veáis. Pero a mí me gusta ver por dónde voy. Me gusta ver lo que hago. Y estas cosas. Más está bastante aquí a la superficie el carbón. Así que no nos cuesta nada cogerlo. Y no tenemos luego que ir en plan de... ¡Hostia tío! No tengo carbón para antorchas. Estás tronco. Pásame un poco. Mira que hay más. Genial. Genial. Tenemos carbón de sobra. Entonces no necesitaba haber hecho tanto carbón vegetal. Pero bueno. ¡Coño! Creeper. Un poco de... De por favor. Que me explotas el carbón. Que lo estoy picando. Coño. Que maleducada es la gente. De verdad. Yo aquí. Intentando picar carbón cico para que veáis. Ahora en cuanto me meta a algún sitio oscuro. Y la gente explotando a mi alrededor. Mira ahí viene otro. ¡Hola! ¿Qué tal? Me voy a meter ahí, eh. Parece... A ver si encuentro un poco de hierro, aunque sea. ¡Ay! Vale. No, a ver. Soy yo un poco idiota. Esto es lo que quería hacer. Vale. Metemos esto aquí. Veinte antorchas. Nada. Vamos a hacer todos los palitos. Vale. Ahí está. Perfecto. No mal. Me lo voy a poner aquí. Vale. No va a haber nada, ¿verdad? Solo creepers. Pues nada, creepers. Ya no podéis spawnear aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Me voy. Vale. Tenemos carbón de sobra. Una pena. Si encuentro una gruta me meteré. Me gustaría meterme en una gruta. Sinceramente. ¡Oh! Coño. Un poblado. Perfecto. Perfecto. Tiene que ser el herrero. Tiene que ser el herrero. Sí. Tiene que ser el herrero. Pues vamos a entrar. Aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, y si tuviera hierro podría coger esta lava, tío. Que me vendría genial. Veamos. Bueno. Dos botas. Not bad. Y manzanas a tutiplin. Vale. Pues nos vamos a poner una de las botas. Vale. ¿Qué coño? Me llevo esto también. Es gratis. ¡It's free! Y a ver, chicos. ¿Qué tenéis en vuestras casas? Se está haciendo de noche, sí. Aquí tenéis trigo que... Eh, bueno. Aquí tú no tienes nada. A ver. Yo os busqué tú. Ahí están. Las librerías de mi corazón. Que creo que voy a aprovechar y me voy a tumbar aquí a dormir un rato. Si no os importa. Muy bien. Hemos encontrado un pueblo en el primer episodio. Eso está genial. Nos vamos a llevar todos estos libros. A lo mejor sería mejor llevarse las librerías. Pero... ¿Qué queréis, chicos? En el primer capítulo no suelo... No suelo tener Sieltouch, ¿vale? Hay gente que tal vez lo consiga y diga... Ah, pues yo en el primer capítulo tenía un pico con fortuna 7. Y rompibilidad 70.000. Y Sieltouch 12. Y yo, pues mira, yo no puedo. Yo esas cosas no las puedo hacer. Era bastante pequeño esto, ¿no? Podrían haberme... Podrías haber tenido unas... No sé, unas patatas o algo. Vale, vamos a comer. Que nos quedamos hambrientos. Uh, ¿esto es un río? Blinds, River... Exacto. ¿Y eso aquí arriba? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Eh... Oh, una taiga. Genial. Este bioma me gusta. Pero es un poco incómodo para hacerme aquí la base. Un poco bastante, ¿no creéis? Sup. Veamos. Es que tampoco me la quiero hacer en un sitio así en plan muy super alto. Y si me la hago ahí en las blinds con un par... Voy a tomar por culo. No, no submuráis, por favor. Cerdo. No te escondas bajo tierra, tú también. Oh, una rabín. Una rabín con lava. Vale. Pues a ver. Lo que vamos a hacer... Es... ¿Habéis visto el señor de los anillos, no? ¡Liberad al río! ¡No, no, no! Vale, soy muy idiota. Punto. ¿Habrá quedado algo? Lo dudo mucho, ¿verdad? Voy a coger un poco de madera, por si acaso. Soy muy tonto, tío. Pero muy, 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 muy mucho, ¿eh? A ver, era consciente... Era consciente de que me iba a caer. ¿Vale? Porque me he quitado lo que tenía abajo. Pero, en mi mente, ha dicho, tírate. Será buena idea. El agua, o sea, caerás en el agua. No, evidentemente, en mi mente no hay que hacerle mucho caso. Y si os soy sincero, no tengo ni puta idea de por dónde he ido. Así como, con toda la sinceridad del mundo. Veamos. Veamos el encuentro. Porque si no, la volverá a hacer mierdas. Que no, tranquilos, como la volveré a grabar. Me pongo AFK. En un momento me pongo a picar piedra como un contenedor. Y ya está. Porque, en total, tampoco he perdido gran cosa. Hasta que suena. ¿Por qué no sé dónde estoy? Esto es un ventano. Bueno, sabía que las lianas estas podían servir también en los bosques. Mira, nunca te costará sin saber a los demás. Sí. Ah, no, ¿veis? Esto es un pantano. Tienes cajado en casa de los demás. Bueno, aún así, vamos a guardar las coordenadas del pantano. ¿Vale? Si no hago dos, mejor. ¿Por qué nos puede venir bien? Siempre es bueno tener algo pensado. ¡Ay! Pues creo que mis cosas las voy a dar por perdidas, ¿eh, chicos? Sí, no tiene pinta esto de... ¡Oh! Espera, espera. ¿Es la misma? ¿Aldea o es otra? Mira, por aquí puedo bajar la rabín. Si es la misma. ¡Minecraft, please! ¡No, es otra! Me cago en, ¿no? ¿Qué puta potra? Pues nada, zanahorias para mí. Zanahorias para mí. ¿Qué cojones? ¿What the fuck? ¿Bugs? ¿Please? ¿Bugs? Vale. ¡Oh, patatas! Tienen patatas. No me pete ese ordenador. ¡Que tienen patatas! ¡Patatas! ¡Genial! La comida ya no va a ser ningún problema en toda la serie. Que tampoco suele ser un problema la comida en Minecraft, sinceramente. No come... Quien no come es porque no quiere. ¡Upto! Hola. Ah, vale. Lag. Estoy subiendo un vídeo, así que me va esto un poco... Mal, a veces. Vale, a ver qué tenéis. ¡Buah! Pon más patatas. Genial. Este pueblo me gusta más que el otro, ¿eh? Es más grande. Y estaban uno al lado del otro, o sea... Y no me había dado ni cuenta. Me podría haber fijado en las coordenadas antes de morir. Pero eso tal vez era demasiado pedir, ¿no? Para mi mente. Madre mía, pero qué patatada hay aquí. ¿La fiesta de la patata? ¿What the fuck? ¿Pero qué cojones, chicos? No, no... No sé vosotros, pero... Si creéis que construir vuestra casa encima de un precipicio es buena idea, yo me lo hacía mirar. Así, con todo el cariño del mundo. Sí. Tengo que tener zanahorias. Aquí las tengo. No creo tener madera suficiente para subir. Así que lo que voy a hacer es hacerme un pico. A ver. Me hago esto. Me hago esto. Me hago esto. Muy bien, Fosfi. Ahí. Muy bien. Voy a picar un poco. Para poder subir, porque si no, vamos. Bueno, chicos. Ahora nos vemos cuando esté arriba. ¡Ay! Bueno, si me ha hecho de noche, he conseguido subir. Abajo hay una rabín, la más interesante. Y vamos a ir a verla todos juntos ahora. He estado un poco metido a FK recuperándome en la casa. Porque, vamos. La que he liado, creía que tenía dos lanas. Y me he ido por ahí y digo, va, pues cojo la tercera lana y duermo. Y así que no se mueran mis queridos aldeanos. Espera, eres muy inteligente, zombie. Muy. Pero muy mucho, ¿eh? No, no me exigiré el cabrón. Si ahí dentro no hay nada. Y aquí están las libres... Bueno, que les fallen. Quiero ir a la rabín. A ver por dónde había ido yo. Que me acuerde. ¿Están la librería? No. Aquí están. Me debería llevar todo esto. Lo que pase... Ah, bueno, sí. Creo que tengo para hacerme. Tengo un pelín de hierro y un pelín de... ¿Dónde está? ¿Cobbles? No, pues no, no tengo. Bueno, da igual. Cuando subamos lo cojo. Déjame en paz. Eso es mío. Oh, caña de azúcar. Sí. Dos. Pues bueno, pues dos. Es gratis. Vale, a ver. La entrada de la rabín. Para no tener que saltar a los rambo. Que no me haría mucha gracia saltar a los rambo por aquí. ¿Verdad? Sí. Exacto. Vale, como veis, ahí hay un poco de hierro que voy a picarlo. Vale. Vale, aquí hay agua. Y tengo que caer justo al sitio, al único sitio donde no hay agua. Vale, ahí hay más hierro. Buah, a lot of hierro. Perfecto. Buah, mirad, mirad. Genial, genial. Un montonazo de hierro, chicos. No puedo morir ahora, eh. No puedo morir. Vale, vamos a coger hierrete. Aquí es. Por aquí sigue la rabín. Yo creo que sí, porque donde me he caído tenía sitios así. Y había visto una gruta que tenía brujas, creepers, vamos. Te han montado ahí una fiesta Halloween. Lo siento. Pero como no me habían invitado, pues me he ido. De hecho, no vaya a ser que moleste. No voy a dar a nada, ¿verdad? Sí, mira. Y acabo dando algo. Me estoy quedando sin pico. Pero bueno, tampoco es algo que me importe mucho. Si veis, por aquí es por donde he estado antes. Picando hierro y tal. Que había hierro, carbón y esas mierdas. Y por aquí es por donde tenía montada la fiesta. Por ahí detrás. Y esto baja más. Vale. Vamos a picar esto. Vale. Esto puede ser un tanto peligroso. Vamos a iluminar. Y ahora picamos. Vale, carbón. A patadas. Coño. ¡Qué susto me ha dado! Me cago en... No he gritado, pero... He pegado un puto salto en mi silla, tío. Vale, aquí se acaba, ¿no? Pues bueno. Hierro. No me quejo de tener hierro. Luego me quejaré de que me falta hierro. Así que... Vamos allá. Creo que de las primeras granjas que haré... Creo que van a ser las de hierro, ¿eh? Sé... Porque luego... A ver... No he tenido nunca una serie así extensa de survival de Minecraft. Pero yo sí que he jugado a Minecraft y sé bastante de Minecraft. No como los pros, pero sé. Y desde luego yo sé que en todas las granjas acaban necesitando mucho de todo. Sobre todo la de brujas, que esa me mola un montón. Así que lo que vamos a hacer es hacernos primero la granjita de hierro. ¿Por qué no suena música, tío? ¿Dónde estás? Música y sonido. ¡Música! ¡Música para todos! Con lo que mola la musiquita... Creo que no lo he guardado, ¿verdad? Ah, pues sí. Con lo que mola la musiquita de Minecraft. Y no me está sonando ni una vez. Vale, a ver. Las piedras estas sirven solo para decorar y tal. Así que no es que haya prisa por cogerlas. Ni nada parecido. ¡Oh! ¿Por qué hay más? ¿Más hierro? ¡Ay! Espera, que se me ha buqueado el ratón. Ahora. A ver, un momento. Más que del ratón creo que es cosa de... ¿Ahora? Sí, creo que tengo sucia la alfombrilla y el ratón se me ha ensuciado. Bueno, no pasa nada. Se me ha roto esto. Palos tengo aquí. Vale. Cogemos esto. Y vamos a aprovechar. Y vamos a hacer esto. Vamos a poner el horno aquí. Y vamos a poner esto. A hacerse. Perfecto. Sí, vamos a seguir explorando mientras se hace el hierro. Y venimos y lo tendremos. Para hacernos un piquito, una espada. Cosas, ¿no? De estas que te gusta tener. Vale, perfecto. Más. Vamos a poner un poco más. Y vamos para allá. Tío. Que me había metido en plan super explorador. Y no hay nada. No hay nada de nada. Ni mucho, ni poco. ¡Ay! Pues nada. Parece que hasta aquí es donde llega la gruta. ¡A no ser! La verdad. ¿A qué altura estoy? Eh... 43. ¡Buah! Estoy altísimo, tío. Aquí no voy a encontrar nada. Con mucho carbón y cosas así. Le voy a pegar un último vistazo. Y lo vamos a ir dejando por aquí. La verdad. Más carbón. Que bueno. Ahora lo picaré yo. Sin problema. No necesitáis verme picar carbón más veces. Aquí un poco de hierro me había dejado. Va, pues tengo bastante hierro ya, ¿eh? Sí, sí. Tengo bastante, bastante hierro. Vale. Me dejo un pelín más por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Genial. Ven aquí. Ven aquí. ¡Ay! A ver. ¡Joder! Estoy pensando, chicos, en la casita. Y creo que me voy a dejar para el siguiente episodio. Y seguramente tenga una casita ya hecha ahí fuera, en las planicias esas. Uy, aquí me había dejado un hierro, tío. Soy muy tonto. Vamos a picar un poco a los random, a ver si hay suerte. Va. Da igual. Por aquí. Vale, vale. Sí, el hierro, que ahora lo picaré. Fuera de cámara. El hierro, digo yo. ¡Ay! Os voy a decir un sitio donde hay bugs, chicos. En mi cerebro. Mi cerebro está bugueado como el que más. Yo creo que por eso le gusta Minecraft. Se llevan bien. Bugs con bugs. Aquí hay algo, no, ¿verdad? Solo graba infinita. ¡Eh! Sí, hay algo. Lo que yo he iluminado. Vale, perfecto. Vale. Pues por aquí. ¿Cuánto hierro se ha hecho ya? 16. Perfecto. Nos da para... A ver, nos vamos a hacer lo primero. Un pico de hierro. Lo más importante. Aquí vamos a poner estos 18 más de hierro. Cogemos estos. Y vale. Veamos. Ahí está. La pechera. Dámela. Y pues para qué me da. El casco. Y ya está. No me da para nada más que el casco. Pues nada. Pechera y casco. Perfecto. De aquí me saco la equipación entera, eh, chicos. No os preocupéis. ¿Veis? Aquí estos son... Mis super boticas. Creo que me voy a esperar, ¿no? Buah, es que ahí hay un montón de hierro, tío. Montonazo. Voy a picar un poco de esta. Que seguramente la vaya a usar en... En la casita. No sé aún cómo hacerla. Lo que sí os digo es que seguramente sea bastante cuadrada. Porque esto de diseñar casas... No es lo mío. No. No demasiado. A ver, que yo puedo intentarlo, eh. Puedo hacer un diseño ahí super minimalista. Ah, claro, claro. Es que, a ver. Yo os explico. Si mis casas son cuadradas... No es porque sea yo un soso construyendo. Es porque yo hago loft. No que sea así todo espacios muy abiertos. Con todo unido. Para... Porque, claro, yo soy un modernillo. Y los lofts es... Eso eran lo más. No sé si lo siguen siendo. Pero los lofts eran lo más. Que yo me acuerdo de eso. Vale. Madre mía. Tengo aquí diorite, andesite. Tengo de todo. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo hierro. Tengo andesite. Tengo diorite. Vale. ¿Cuántos llevo ya? Es que con esto no hago nada. Tendré que picar un montonazo. Pero no os preocupéis. Que de eso ya me encargaré yo. Que no creo que os apetezca verme picar andesite. Vale. Con esto nos hacemos esto. Y aquí está. ¡Oh! A ver. ¡Qué guapo estoy! ¡Mua! 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 ¡Ay, mi Vincent! ¿Cómo le quiero? ¡Ay! Mira, para la espada también nos da. Vamos a dejar la espadita hecha. Ahí está. Perfecto. Esto aquí. Y esto aquí. Y esto para mí. Por favor. Y bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando. ¡Uepa! Aquí. Y bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando por ahí. Primer capítulo ya vamos full iron. Hemos encontrado un pueblo bastante interesante. Donde tenemos más de un stack de patatas. O sea, tenemos ya comida infinita para el resto de la serie. Sin ningún problema. Vamos ya full iron. Con tanto espada como hierro. Así que bueno. Me doy por contento para este capítulo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!